Hola, bienvenida a Leina Daru. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo la lectura para el mes de julio, el signo de Virgo. Vamos a ver, ya estamos aquí todos a flor de piel para saber qué es lo que le prepara el mes de julio a nuestro signo de Virgo. Virgo que te mereces lo mejor, como todos los signos, pero Virgo sobre todo, porque Virgo está en una fase de muchos cambios, de muchos comienzos nuevos, de muchas decisiones, de encontrar muchísima claridad y estoy de verdad muy, muy, muy curiosa, o sea que tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que le prepara el signo de Virgo el mes de julio, incluyéndome a mí porque yo también soy signo de Virgo y vamos a la obra, ¿no? De antemano decirte muchas gracias por tus likes, muchas gracias por suscribirte a mi canal, muchas gracias por pulsar la campanita, bienvenidos sois todos, si eres Virgo, como si no, el género que sea, ¿vale? Da igual, aquí sois todos, bienvenidos y súper agradecidas de que por vosotros, de verdad, ese canal pueda crecer a diario más. Muchísimas gracias. Vamos, vamos a darle otra vuelta a esto, a ver, porque aquí veo que hay mucha energía, Virgo, 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 el mes de julio 2017, eh, 2020, perdona, jajajaja, me he quedado anclada, vamos a ello. Bueno, Virgo, el mes de julio ya lo que sí puedo decirte es que vas a empezar el mes con una... Perdonad que tuve que poner video bien otra vez, ¿vale? Perdonad, vale, ahorita. Virgo, el mes de julio lo vas a empezar con una energía, con mucha liberación. Te vas a liberar de conductas, ataduras, condenas, personas, creencias, actitudes, de, de verdad, empezar una liberación totalmente sana para ti. ¿El por qué? Virgo, porque tú eres un signo muy sentimental, muy amoroso, también puedes ser muy impulsivo, por supuesto que sí, pero gracias a tu intuición, a tu sensibilidad, notas ya de muy lejos cuando tu olfato es tan bueno, tu intuición es tan buena, que sabes muy bien desde lejos, ¿vale? Cuando algo falla, cuando algo no va mal. Tienes esa habilidad y esa capacidad de hacer todo oro, lo que tú quieras, siempre y cuando juegas a través de las reglas de la vida. Virgo, que también sabemos que te puedes tirar algunas veces al drama, pero te tiras un momentito y luego ya te sacudas el polvo y adelante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Virgo, el mes de julio, de verdad, te va a dar una liberación en muchísimos aspectos de tu vida. Para uno va a ser en el tema económico, que le va a llegar un ascenso, que vas a encontrar un trabajo nuevo, que vas a tener un extra en dinero que no te lo esperabas, para otro que vosotros vais a emprender un camino nuevo en el tema laboral, incluyendo un estudio, una formación, un acerte autónomo. O sea que aquí va a haber un cambio en trabajo. Muchos de vosotros o algunos de vosotros también vais a encontrar el camino de vuestra vocación. Uno que otro ya entró en su camino de su vocación y se va a desarrollar en ese aspecto cada vez más, ¿vale? Te vas a liberar de qué? Pues incluso de personas tóxicas, de hábitos tóxicos, de vicios, de pensamientos, de creencias, de conductas, de sentimientos, de insomnio. Algunos de vosotros estáis padeciendo de insomnio. ¿Por qué? Porque es un espíritu inquieto que no os deja dormir. Tenéis que salir un poquito más adelante, Virgo, y hablar un poquito más con la verdad en el tema emocional. Si hay algo en tu cuadra, dilo con educación y con respeto, pero hácelo saber al mundo, sea tu pareja, sea tu familia, en el trabajo, a donde sea. ¿Vale? Brutalmente honesto contigo y contigo mismo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque por una parte te vas a tener que adaptar a circunstancias nuevas de tu vida, a unos comienzos nuevos, a un cambio nuevo, a una pareja nueva, ¿vale? A un estilo de vida completamente nuevo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere así. Dios ya lleva un tiempo interviniendo en tu camino. No porque tú solita o solito no puedes, no. Sino te está apoyando, te está dirigiendo, te está animando, te está diciendo lo mucho que tú vales como hombre, como mujer, como persona en sí. Entonces, el mes de julio, porque ya vemos que junio, Virgo, ha empezado a vivir y a sentir ese cambio emocional, racional y en muchas áreas de tu vida. Entonces, el mes de julio va a ser una liberación total. Te vas a atar todas las ataduras que tienes por dentro, Virgo. Eso es algo muy maravilloso. Eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque ya era hora. Virgo, con lo bueno que tú puedes ser, también hay Virgos que son muy tercos, Virgos que son muy fríos, Virgos que son de verdad súper egoístas, Virgos que son muy... tienen una vida muy estructurada pero negativa, ¿no? Aquí hay muchos Virgos que son de verdad personas muy frías, cosa que no cuadra con un Virgo. Ahora, si la vida te ha hecho hacer ese Virgo tan duro, tan terco, tan antipático, ¿vale? Entiesta o seguir ese camino y ser un amargado de la vida, decepcionado de todo y pagar de verdad las consecuencias que estás pagando ahorita mismo por tus decisiones, pues ahora enfréntate a eso. Los que os encontráis bien así, allá vosotros. Pero que no es de dignidad vivir en un círculo tan negativo, nada más que pensar con sus egos, nada más que querer tener razón. No, Virgo, tienes que seguir aprendiendo y por eso el mes de julio, para los que estáis avanzando, para los que de verdad os cogáis la vida seria, para querer avanzar y estar con esa persona que queráis, con ese dinero que queráis, en ese puesto de trabajo que queráis, vivir la vida que queráis y deseáis vosotros, tenéis que poner de vuestra parte. Virgo, que tú puedes, ¿vale? Eso nada más quiero de entradita para la gente que son Virgos de verdad súper tercos, súper pinches, que no quieren aprender ni a tiros. Allá cada uno. Recordad que siempre tenéis el libre albedrío, ¿vale? O sea que sí hay un grupo de Virgos que sigue igualmente, que no va a aprender, aunque esté bendecido por Dios, no quiere aprender, quiere estar siempre en el mismo puesto. ¿Por qué? Porque teme por lo que sea. Ahí no vais a lograr absolutamente nada. Los Virgos que sí estáis dispuestos a luchar, a cambiar, y ya estáis en ese cambio, en ese comienzo nuevo, en ese siglo nuevo, bienvenido sea, agradecerlo, y cada experiencia que vais a adquirir en este momento, en este mes, en este día de tu vida, es para que te fortalezcas, para que crezcas, para que avances, para que veas lo hermoso que eres por dentro y por fuera. Cuida eso hermoso que tienes por dentro y por fuera, porque si no lo cuidas es porque no lo mereces. ¿Vale? Virgos, o sea que el mes de julio va a ser liberación total. Se van a aclarar muchos asuntos, tanto emocional, tanto económico, tanto laboral. Y la salud también, cuida mucho la salud, aquí tienes que tener mucho cuidado con tener ese reposo, que no caer en ansiedad, de no dejarte llevar por impulsos negativos, no dejarte llevar por personas tóxicas, no dejarte llevar por ese enojo que te se viene a veces, Virgo. No te dejes que la mente te juegue un juego en el mes de junio ni julio sobre todo, porque la mente te va a traicionar. Aquí mandas tu, recuerda, como dice Abdule, aquí mandas tu Virgo, nadie más, tú solito y solita. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí la vida, Virgo, está de verdad, tu vida está bajo una muy buena estrella. Veo que en el mes de julio vas a sanar muchísimas heridas del pasado, de lo que estás viviendo ahorita mismo, el estado de la salud lo vas a recuperar pasito a pasito, siempre y cuando te pongas mano a la obra y renazcas y resucites como el ave de las cenizas, siempre y cuando te vas otra vez a la luz, siempre y cuando te conectes con esa divinidad que hay dentro de ti, esa espiritualidad, hazla crecer, hazla vibrar, que eres un ser tan hermoso, tan fértil, con tanto conocimiento, con tanta bondad, con tanto amor, aunque te rechacen, sigue entregando amor, aunque te humillen, sigue entregando amor, aunque no te abracen, tú sigue dándole abrazo, no cambies tus actitudes emocionales para hacer un bien a los demás y a ti, porque alguien no quiere que lo hagas, ¿vale? Es muy importante, la salud la hay que cuidar un poquitito, tienes que estar en reposo, salir de esa depresión para los que estéis en depresión, los que estéis en una enfermedad, iros al médico, una segunda opinión, hacer un tratamiento, si padeces de un somio, vete al médico, Virgo, no te preocupes de ti mismo, no dejes que ese balance que estás intentando recuperar otra vez, se desequilibre otra vez por alguna cosita que no has de estar en tu vida ahorita mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí vas a alcanzar unos que otros de vosotros, de verdad, vuestras metas, si tú te has propuesto en tener un trabajo nuevo, sigue la meta, ¿cuál es la meta? El trabajo está, pero tienes que buscar el camino, el vehículo, la forma, los estudios, las capacidades para llegar a esa meta, a ese trabajo, es decir, te tienes que buscar la mejor manera, la manera más sana para lograr que te den ese puesto de trabajo, si quieres aumentar tu economía, ¿qué tienes que hacer? Unos se echan al juego del azar, otros se hacen un préstamo, otros empiezan a sacarse otro trabajo, o sea que tú solito o solita vas a ver la manera, dónde y cómo y cuándo encontrar la manera para equilibrarte y para avanzar, ¿vale? Aquí te se van a brindar muchísimas oportunidades, no únicamente en el amor, no únicamente en la economía, no únicamente en el trabajo, sino contigo mismo, ¿vale? Aquí sí vas a tener muchos momentos en el mes de julio, Virgo, donde has de tomar decisiones sabias y sanas. Los objetivos que tú quieras se van a concretar siempre y cuando le pongas empeño, siempre que sepas la meta que tienes, que seas perseverante, que no tires la toalla, que no te ahogues en una gotita de agua, ¿vale? Concreta lo que quieres lograr. Pasito a pasito lo vas a lograr. Todo lo que tú deseas, lo que tú quieres, te se va a manifestar. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Los que sí estáis en ese estado que ya habéis mostrado a Dios y a la vida y a vosotros mismos que sois capaces de realizar vuestros deseos y vuestro sueño. O sea, la idea que tú tengas, Virgo, en el mes de julio, te se va a cumplir cuando hagas las cosas justas y necesarias y de verdad con perseverancia, con educación, que te salgan. Si hay aquí una economía que se está aumentando, por supuesto que sí. Si hay Virgos que entre vosotros vaya a tener un aumento de economía en el tema de que los curráis, hay gente de la familia, o un dinero extra que te va a venir, ¿vale? Eso es algo muy bonito. Cuídalo, ¿vale? No lo malgastes. O sea que es importante que Julio, Virgo, sepas que el tema del amor está muy presente en ti. Para el Virgo el tema emocional es muy importante, ¿vale? Pero ahorita mismo, el mes de julio, te va a decir, es más la mente que la tienes que calmar, tomar más decisiones sabias y sanas y concentrarte muchísimo en el trabajo y en la economía. Eso va a ser la meta para el mes de julio. ¿Por qué? Porque tienes que estar convencido, convencida de lo que vas a lograr y lo que quieres lograr se va a manifestar. Porque ahí está Dios. Ahí está Dios apoyándote, dirigiéndote, consolándote, ¿vale? No puedes caer más profundo que la mano de Dios te permita. O sea, confía en ti, confía en el plan divino y confía que todos los deseos, siempre y cuando juegues a través de las reglas de la vida, te se van a cumplir. ¿Vale? Virgo, vas a estar un poquito molesto, molesta. Vas a tener muchísimos enemigos a tu alrededor, como siempre tienes. ¿Por qué? Porque el Virgo es un signo muy envidioso. No envidioso en sí, sino que le tiene mucha envidia. ¿Por qué? Porque es tan carismático a la misma vez, sabe muy bien lo que quiere, tiene los pies en la tierra, como cual signo que es. O sea que Virgo transmite una luz muy bonita en su interior, consciente, inconscientemente, que la gente lo envidia muy fácilmente. Entonces, aunque tú sepas, Virgo, que vas a tener aquí unas dificultades, unos enemigos, lo que sea, no le eches cuenta. Frena a quien tengas que frenar. Disciplínate donde tengas que disciplinar. ¿Vale? Defiéndete donde tengas que defender. Y pon límite donde hayas que poner límite. Sea con hijos, con familia, con pareja, con el piojo, con el pico, con el perro, con el gato, con todo el mundo. A lo tuyo, Virgo. ¿Vale? Aquí es lo tuyo. Porque veo si, Virgo, tienes pensado de hacer un viaje al mar. Si ese viaje sobre el mar se va a dar. O regresas a tu país, ¿vale? O vas a ver a alguien a otro país, a lo mejor un amor a distancia, porque sí veo aquí el amor a distancia también está incluido. ¿Vale? Que también vas a tener esa capacidad, esa oportunidad de ver a esa persona cual te interesa, ese amor a distancia. Van a tener un encuentro, por supuesto que sí. Eso es algo muy, muy bonito. ¿Vale? Que se dé esa relación. Vas a ser exitoso en todo lo que te pongas a hacer. Siempre y cuando le pongas esa atención que has de ser. ¿Vale? Reposo, Virgo. Vas a estar en un mes muy triste, muy solitario. Para uno que otro va a haber ruptura. Aquí para otro, uno que otro va a haber un divorcio. Desilusiones. Tus sueños en el tema amoroso te se derrumban. Aquí hay ansiedad, hay amor, hay pérdida. Aquí hay separaciones para uno que otro. Por eso te he dicho, Virgo, al principio que te reposes. Que te coges un break. Que no te tomes las cosas tan en serio, ¿vale? Que reflexiones, que te pongas límite, que hables con la verdad. Si algo en tu pareja no funciona, háblalo, no temas. Aunque te pongas nerviosa, aunque te pongas nervioso, aunque temas hablar, es importante que hables, que digas, que te expreses, que busques la comunicación, que aclares los asuntos, que no te des más sufrimiento de lo que hay ya, Virgo. El tema emocional va a ser con mucho altibajo en el mes de julio, ¿vale? Aquí va a haber separaciones. Tanto rupturas, tantas separaciones por tener que viajar a otro país. Va a haber una distancia, un alejamiento. En vosotros está que esta relación a distancia sigue dándose. Que esta relación en cual que os encontráis siga fluyendo. Que se fortalezca esta relación. Es muy importante que ese amor que hay ahí, que siga creciendo. Vas a estar con mucho sufrimiento, sí. Vas a estar preocupado, por supuesto que sí. Mujeres, por favor, Virgo, los que estáis embarazadas, los que vais a quedar embarazadas, cuidar ese embarazo. Aquí se ve un embarazo, pero un embarazo, Virgo, que puede ser con problemas, ¿vale? Sea por la edad, sea por la inquietud, sea por lo que sea, acudir a un ginecólogo, a un tratamiento médico, que revise y que vaya llevando ese embarazo a un buen puerto, ¿vale? No te dejes llevar por rencor, no te dejes llevar por la tristeza, no te dejes llevar por engaños, no te dejes llevar por dudas. Tú cuida el sueño, cuida tu salud. Y ese embarazo que está viniendo en puerto en el mes de julio para Virgo, ¿vale? Cuídalo porque puede haber un aborto por varios temas y por eso es importante que vayas al médico. Las parejas que estáis aquí, ¿vale? Sí, tenéis que tener en cuenta que vuestra relación está pasando por un camino en el mes de julio un poquito difícil. Pero recuerda lo que habéis superado juntos ya. Ser realista, ¿vale? Date cuenta de lo bonito que es tu pareja cuando estáis en condiciones. El equipo tan lindo que estáis formando o podéis volver a formar. Para los que os vais a separar y ya habéis tomado esa decisión, pues adelante. Con un poquito de distancia las cosas a veces se ven diferentemente. A lo mejor, Virgo, con esa distancia cuando se separas de esta pareja te vas a dar cuenta lo importante que ha sido esa persona para ti, ¿vale? O tu pareja, viceversa también. Cuando tu pareja te pierda, se va a dar cuenta de lo hermoso que es estar con un Virgo, aunque tenga defectos. Mira, yo en comparación soy de verdad muy amorosa, soy muy cariñosa, soy a veces de más, siempre de más de lo que recibo, pero me gusta ser así. A mí me gusta la cocina, me gusta mucho guisar, me gusta mucho mimar a mi gente, a los que quiero, a mi hijo, a mi pareja, a todo el mundo, ¿vale? Y si yo sé que a mi pareja a lo mejor no le gusta que haga los platos tan grandes, aunque yo como Virgo me esfuerce, pero me gusta que no le falte la comida a nadie. Entonces exagero un poquito con la comida, eso es donde yo me tengo que polir. Hacer la comida a una manera, a una medida sana, que ni falte ni que sobre, o sea que tú estés satisfecho. ¿Qué es lo que te quiero decir? Aquí hay que hacer compromisos con la pareja, hay que venir a llegar a unos acuerdos, a poner unos límites nuevos, a poner unos objetivos nuevos. Aquí hay que unirse otra vez, hablar lo que haya que hablar, sacar esas sombras, sacar esos miedos, sacar esa incertidumbre, ese peligro de terceras personas. Cuando ves que alguien se mete, no permitas ni tú ni tu pareja que se meta en terceras personas, porque terceras personas no pintan absolutamente nada y ninguna relación. Las relaciones de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco, allá para afuera. Sea quien sea, fuera de vuestra relación, porque lo que hacen es perjudicar, perjudicar, perjudicar. ¿Vale? O sea que, Virgo, en fin, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí sí veo que los problemas en la relación que vas a tener o que estás teniendo ya, se pueden solucionar siempre y cuando no te bloquees, no te enojes, no te encierres, no gastes el dinero más de la cuenta, no busques otros problemas más, que te desarrolles de una manera sana, que buscáis el diálogo entre la pareja. Si tú ves que tu pareja se encierra mucho, si tú ves que tu pareja es una persona terca, si tú ves que es una persona muy enojona, si tú ves que se está comportando muy mal contigo porque no te lo mereces, ¿vale? Espérate tantito hasta que se calmen los aguas. Cuando se hayan calmado los aguas, buscas ese diálogo con tu pareja para aclarar las cosas. Porque si dos personas están encendidas y hay una discusión, ¿qué pasa? Las cosas se encienden más, va a haber más enojos, van a haber más insultos, la cosa se va a poner peor. Entonces, yo a todo el mundo, sea el signo que sea, la pareja que sea, os recomiendo siempre dejar que se calmen las aguas y después, cuando ya estés más tranquilito, a un cabo de, yo qué sé, media horita o algo, empezad a hablar sin problemas, ¿vale? Solteritos, solteritas, aquí sí te va a brindar la oportunidad de conocer a una personita nueva, ¿vale? A una persona nueva o la mejor versión de ti que recapacites en el crecimiento que estás viviendo en el mes de julio y saques la mejor versión de ti como mujer, como hombre, como pareja, como madre, como hijo, como lo que sea, ¿vale? Y te des chance a ti a enamorarte de ti cada día de nuevo y enamorarte de tu pareja, la persona de tu interés cada día de nuevo, ¿vale? O sea que, tanto hay para los solteritos una relación de pareja ex, o sea, de una expareja, un regreso de un ex, y tanto una relación nueva amorosa contigo mismo, que vas a ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, tanto un amor nuevo, adáptalo a tus circunstancias de vida. Recuerda que estas interactivas son lecturas generales, que no pueden coincidir con todo el mundo. Si tú quieres una lectura personal conmigo, hazlo como millones de otras personas, escríbeme por WhatsApp y yo te mando informes de tiempo, de precio, de lo que tú quieras saber, para hacer una lectura para ti, ¿vale Virgo? O sea que Virgo, mira, el mes de julio te va a poner mucho a prueba, va a ser una liberación de duelo, de conductas, de todo lo que has pensado hasta ahora que iba a vivir en tu vida y ha sido peor que nunca, suéltalo, porque Dios te está purificando, Dios te está sanando, Dios te está navegando al camino sano para ti, donde tú has de estar siempre y cuando te abras a la vida, siempre y cuando aceptes los cambios, siempre y cuando estés dispuesto a realizarte a ti mismo para ser la mejor versión de ti en una vida muy hermosa, que la vida es digna para vivirla. Suelta los enojos, escúchate en tu interior, conócete otra vez de nuevo, vete a saber quién es ese Virgo. Vale, los solteritos, si queréis volver con vuestro ex y tu ex está dispuesto también, y hay amor, adelante, adelante, perdonad lo que haya que perdonar y adelante. Los que estáis en un amor a distancia, adelante, confiad plenamente en esa pareja, confía plenamente en ti, siempre y cuando habláis con la verdad. Cuando hay algo que no está muy claro, habladlo. Las parejas que vais a pasar ese tránsito, ese duelo, ese enojo, ese malestar, esa distancia, esa ruptura, se pueden aclarar las cosas siempre y cuando hay respeto y disposición. Nada se come tan caliente como se guisa. Ahora, por otro lado, los que se vayan a separar con divorcio, con una ruptura definitivamente, daros chance a reconocer que te duele, por supuesto que sí, pero tienes que ver el lado bueno. El lado bueno es que te liberas de una persona que ha sido tóxica para ti. Tu pareja se libera de una persona que ha sido tóxica para él o para ella. Os liberáis de un duelo más grande, más profundo todavía, porque más vale terminar esto antes que luego más tardecito. Pero sí veo también que hay unas relaciones muy bonitas que van a pasar por esos artibajos, por supuesto que sí, pero que van a viajar juntos, que van a crecer juntos. Si tú eres la persona que está un poquito bloqueada, tu pareja va a realizar, va a ayudarte a crecer, va a ayudar a abrirte, va a ayudar a apoyarte, va a aprender a apoyarte y visibilizar también. O sea que hay aquí algunas parejas que sí van a recorrer un millón de cosas juntos y al final van a lograr estar felices. Vale, pero tienen que poner cada uno de su parte un esfuerzo y cada uno que se haga responsable de la parte que le corresponda, ni más ni menos. Virgo, el mes de julio te va a traer liberación, esfuerzo, duelo, reposo, rupturas, amor, economía, bien, trabajo nuevo, la bendición de Dios, la guianza de Dios y el plan divino va a actuar justamente cuando más lo necesites. Consciente e inconscientemente vas a estar muy agradecida, agradecer todos los días de verdad que podés respirar, agradecer de verdad todos los días que sois las personas que hoy en día os estáis formando, agradecer de verdad que Dios siempre está en la hora justa y necesaria para sanarte, para apoyarte, para guiarte. Siempre confía en ti y en el plan divino. ¿Vale? Virgo, te deseo un bonito mes, espero que te haya gustado la lectura, gracias por suscribirte, gracias por pulsar la campanita, gracias por tus likes, gracias de verdad por escribirme del mundo mundial, saludo a todos, un besito muy fuerte y nos vemos a lo que viene, gracias, bye.